hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta que las actividades con un frito recomente 8 y hoy ahora no más actividades de snow runner en yukon vamos a seguir haciendo trabajos en laderas inundadas a esperen me dejen acomodo algo que se me olvidó a ver ahí está que es el d analista que es el de las alertas al que nada un solito chicos chicas gracias muchas gracias por el apoyo se nota y vamos creciendo vamos creciendo acá si llegamos a los 2000 en el canal principal aquí ya vamos en 75 vamos bien vamos bien a ver si ahora si en este nos anuncia el tío tweets que ya estamos en directo a ver hacemos esto para que y bueno vamos a empezar vamos a empezar hoy fin de semana viernes a gusto a ver ajustes y pues se me olvidó configurar lo que es el igual no lo vamos a hacer ahorita creo que no igual tenemos grúa no pero no me hagan caso bueno veros vamos a cargar a verdaderas inundadas que nos aventamos bastantes levanta bastantes bastantes trabajillos la vez pasada estamos hasta el michi trabajador como siempre hay que haber vamos a ver tenemos aquí cerca es que íbamos a reparar lo que es el puente aquí el puente de madera que supongo que necesitaríamos madera a ver el puente de madera y podemos sacarla de la estructura de madera de aquí de esta gente que está haciendo su casa o de esta de acá o de esta de acá que esta estación estación maderera este sí dice tablones de madera tiene dos y necesitamos dos de hecho entonces vamos a vaciarlo creo que todo no sé por qué aquí no tiene el límite chihuahua pero bueno y podemos sacarla de la estructura o incluso acá miren del almacén y tablones de madera dos entonces yo creo que nos venimos acá que es lo que está más cerca y nos aventamos ese trabajillo regresamos y haga y acomodamos este de aquí entonces a ver vamos a regresar vamos a intentar regresar por todo esto que ya se despejó aquí vamos a intentar salir por aquí pasamos por combustible a gastar dinero entrega costa arriba si ya ya lo tenemos agenciado perdido en ruta y no tenemos perdido en ruta a ver perdido en ruta si ya lo tenemos que es perdido en ruta entrega en casa de bill repuestos de vehículo 2 o sea restaura el kodiak a cierto hay que encontrar el kodiak que no sé dónde está el kodiak voy a llegar aquí a ver si a ver si lo puedo ver porque debería estar por aquí a ver me voy a venir para acá y luego hago el puente de madera a ver si veo el kodiak comenzar seguimiento ahí está a ver si lo veo bien porque está de aquel lado está de aquel lado o sea se está para acá no es acá es acá donde diantres está ahí está ya lo vi en casa de vida está es que no hay que encontrarlo ahí está pues no entonces nos vamos por él por el puente de madera que es el que hay que reparar comenzar seguimiento ahí está entonces vamos a ver si pasando por acá ya tenemos todo agenciado a ver ponemos ponemos ruta ahí está vamos a ir por aquí por aquí ajá así creo que a ver si me aprendí el camino así es aquí vamos a repararlo lo que nos vayamos encontrando lo vamos agarrando a ésta vámonos pues lo aprendemos se me está muy muy acá el pedal ahí está no ahí está ahí está racoon está en marcha vámonos vámonos y ahí no lo cambié a chihuahua a ver cuál es número de incidentes número de incidentes no incidentes ah no número de incidentes ese sí pero dónde está el otro ahí está día sin incidentes uno vámonos tenemos combustible sí, sí tenemos vamos a ver si vámonos como a mitad y mitad a ver si a ver si puede pasar Ahí está, si, si puede, ahí está, ya, ya vamos, ya vamos, para no pasar por donde está el encharcadero, ok, a ver si nos jale el remolque, como va, pues va a la mitad, ok, dale, 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 hoy, hoy si tenía un chismecillo, pero pues, dejen que llegue, dejo, dejo que lleguen, para chismear, ahí, 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 vente para acá, ahora sí, cruzalo, ahí está, ahí vamos, ahí vamos, y habría que cambiarle los neumáticos, a ver, lo pasamos por acá, ahí, donde esté, medio librezón, cuidado, cuidado, voy a cargar el E3 otra vez, pobre señor, que lo voy a estar poniendo a cada rato, así, combustible, bueno, de regreso, si tenemos ahorita para, para ir y venir, para no hacer tantas paradas, si era por aquí, creo que, creo que no, ah, es que no llegamos acá, cierto, ahí está, quitamos este, quitamos ese, es que no llegamos al combustible, dije, ya me perdí, bueno, parece que, que el camino, está bastante, bastante transitable, ya una vez que está reparado, con los puentes y todo eso, y se puede cruzar la región, bastante bien, ya dependiendo a ver de dónde, a dónde nos mandan a hacer los trabajos, pero creo que sí le voy a tener que cambiar las, las neumáticos al, al Michi, y ya, no, o sea, tranquilo, ahorita sin piedras, ahorita que vi esa ahí, transarota, sin piedras, o sea, está a gusto aquí en Yukon, ladras inundadas, no está tan, tan, tan malo, o sea, nomás, cachos ahí donde se topa uno con cosas que, que atascan, que pegan al piso, pero, está bien, faltaría, por ejemplo, reparar este cacho, o sea, no sé, yo pondría alguno que toco, miren, hay un remolque, que es el otro cat, ay, ay, se ve que le pasó, cosa rara, pero dale, tú dale, tú dale, como que está cargando algo, ¿sabes? es que se escucha, escucho cosas raras, a ver, ya pasamos ese cacho, creo que nos va a atardecer otra vez, ya ni me acuerdo si, si el pasado lo me levanté en día o no, si nos acabó de amanecer o no, a ver, aquí, dejen, veo, por dónde, pues creo que aquí, era más probable pasar por, no, pues sí, por ahí, es, de hecho, es derecho, no es por acá, pensé que era por aquí, ok, a ver, este es el remolque, hay que sacarlo, y es del otro cat, a ver, dale, vamos, 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 ahí está, ahí está, ahí vamos, ahí vamos, dale, 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 excelente, listo, vamos bien, vamos bien de combustible también, este es el otro puentecito, le ponemos un poco de velocidad aquí en carretera, a ver cuántos alcanzamos a hacer hoy, no sé, yo apuntaría como a unos tres, tres encargos mínimo, o, o como, como estándar, a ver, aquí pasa bien, o puedo pasar por un lado, voy a intentar pasar, así, a ver qué sale mejor, parece que sin problema, un poquito patinando, pero está bien, está bien, está bien, dale, 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 listo, lo detiene el remolque, el semi remolque, parece que está cerca, parece que está cerca, pero está lejos, bueno, creo que ya estamos llegando, podrá pasar por aquí, no será una trampa mortal, no será una trampa mortal, parece que sí pasa, pues el camino, el camino está decente, y luego con tablones de madera, bueno, hay que averiguar ahorita, qué más podemos traer, para cargarlo de una vez, porque vamos a un almacén, entonces, hay que tener varios, varios, ¿cómo se llama?, varios materiales, que podamos agarrar de una vez, traemos un lugar para cinco, ahorita veo, a ver si sí es posible, y ya traerlo lleno, completar alguna que otra que esté por ahí, listo, llegamos, ¿qué más?, se cayó, ok, a ver, vamos a meterlo, ahí está, a ver, va para atrás, y ya piado, y y y y Ahorita lo bueno es que no traigo tan lesionado el tobillo, mira, 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 ya le dimos vuelta. Sin tirar la reja, eh, sin tirar, sin tirar. Ahí, que se quede más o menos derecho y acercándolo poquito, que no esté tan lejos. ¡Ay, mero! ¡Buenas! Necesitamos aquí algo de material. Ya nos hundimos, a ver, primero detener. Ok, necesito tablones de madera, tablones de madera. No, ahí no, en la de carga. Ok. En la de carga, carga, perdón, tuberías pequeñas, creo que ya estaban. Tablones de madera, ahí está. Tablones de madera, tablones de madera. Ahí está. Entonces, dejen checo a ver cuál es el otro. Si pudiéramos ver, por ejemplo, los que tenemos ahorita asignados. Para el puente norte, ¿qué se necesita? A ver, puente perdido en ruta, hay que llevar repuestos de vehículo. Ok, repuestos de vehículo acá. Repuestos de vehículo, ajá. Nomás hay que llevar repuestos de vehículo. Y venimos para acá. Entonces, acampada, agafada, no, hay que rescatar a ese... Ok, este, no. Puente norte, vigas de metal por dos. Bueno, esta cerquita está aquí arriba. Para cuando tengamos que andar haciendo esto de acá. Y no vamos hacia allá. Plataforma, tablones de madera, otros dos. Para lo que es entrega cuesta arriba. Se recomienda un camión explorador. Mis polainas, ¿qué? Aquí. Pero no vamos para allá. Tendríamos que irnos para acá. Igual para... Es que son dos tablones. Tendríamos dos tablones, dos tablones... No, pero es que aquí nada más hay dos tablones de madera. Tendríamos que sacarlos de otro lado. Pero así ahorita nos llevamos... Miren, acá de la cierrería. Ay, que son eternos estos. Entonces hay que reparar este primero, las vigas de metal. Y luego ya nos vamos para arriba. Nos aventamos ese, vigas de metal. Y luego ya agarramos esto de acá y reparamos este de aquí. Entonces, apoyo meteorológico, piezas de repuesto especiales hasta allá arriba, no. Entonces, si podemos hacer, por ejemplo, el de... El de... ¿Cuál era? Un tal del CAT. Perdido en ruta, este. Repuestos de vehículo por dos. A ver si los tiene. Que hay que entregarlo aquí. Repuesto de vehículo por dos. A ver, no. A mi colega Bill le encanta construir coches. Le envié unas cajas de piezas, pero... Se ha cargado el camión y encima ha perdido las cajas. ¡Ah! Ya, 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 ya. Son estas cajas. Sí, sí, sí. Eh, entonces no. Nomás nos llevamos los tablones. Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches. Nos va bien, nos va bien. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Dejen, pongo la ruta. Que sería para salir por acá. Así. Así. Ajá. Salimos. Ajá. Ajá. Vamos a ver si podemos descubrir el remolque este. Salimos por acá. Pasamos por acá. Así. Llegamos por combustible. Seguimos hacia acá. Y nos vamos por acá. Vemos a ver qué son estas cosas. Si las podemos cargar. Así. Y luego nos vamos para acá. Que ese sería el plan. Después aquí. Reparamos este de acá. Pudiera sacarlo ya sea por... Por aquí. Así. Lo reparamos y traemos las cosas hacia acá. Trabajo sencillo. Entonces, tablones de madera. Hay que cargar. Ja, ja, ja. Hay que salir un ratote. A ver. Arrancar el camión. Prendemos las luces. Eh... Activamos la baliza. Activamos el ancla. Ponemos el moto. Grúa. Listo. Ajá. Luego lo acercamos un poquito. Ahí está. Luego acomodamos este de aquí. Los otros. Los de repuestos especiales. Para el Kodiak. Deben de estar por allá. Entonces, este los va a mandar hasta el fondo. A ver si no se nos pone medio inestable. Se nos va a poner medio pesadón. Ahí está. Suéltalo. Y los acomodamos. Ahí está. Entonces, escapamos. Que nos den otro, por favor. Los últimos de esta estación. Ahí está. Cerramos. Modo grúa. Ahí está. Ahí está. No sé si es de ese lado o del otro. Pero bueno. Así. Échalo, échalo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Pues bueno. Lo voy a tener que... Bueno. En fin. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Eh... Desactivamos las balizas. Apilamos carga. Y... Rescatamos la grúa. Listo. Listo. Ya tenemos ruta y todo. Entonces, ahí vamos dos. Eh. Listo. Gracias. Nos vamos. Vámonos. Y luego... No hombre. Abril. O sea. Hoy sí tengo chisme. Viernes de semana. Hoy sí tengo chisme. Pero no sé si contarlo. Ajá. 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 De verdad no sé. Es algo, es algo... Bueno. Igual lo puedo contar. pero para que vean la calidad de las personas de repente eso sí eso sí puedo hacer pero si quieren que les cuente si no pues no les cuente cuidado, cuidado 72 litros no sé si dice bien el cálculo o no pero ahorita ahorramos un poquito que lleguemos a carretera vamos, vamos súbelo, súbelo ya empezó con quiero gasolina digo quiero combustible ahí está, ahí está ok, les puedo ya que vamos aquí de regreso les puedo contar unas cosillas a ver, déjenlo pienso bien bien si lo cuento o no lo cuento sí, lo voy a contar bueno, no lo sé necesito convencimiento vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos ahí está ahí está listo, listo ahora sí ahora sí ahorrando combustible ya vamos rapidillo en camino bueno, en carretera lo que es carretera híjole se me olvidó y iba a ir a cambiarle los neumáticos pero bueno creo que va a estar un poquito complicado va a ser mucha gastadera de combustible eso sí con el Michi pero se va a atorar menos ahorita ya ven 40 litros vamos, vamos vamos, vamos sube, sube, sube 37 litros vamos, vamos súbelo, súbelo, súbelo Gold Horse Mining ilumina el caballo dorado o el caballo de oro sí, no me lo aviento hasta allá me lo aviento mejor por acá y aquí es donde íbamos a rescatar ahí sí, es cierto, es cierto, es cierto vamos, vamos, vamos a ver si podemos 24 litros ay, dale apágate pierde el vuelo gasta más ya, ya, ya bueno, les puedo contar he estado otro aparte de otros he estado ya ven que este este jueves pasado fue cambio de y no es de misión este jueves pasado fue de cambio de serie rotativa del Forza entonces están los P1 y ay Dios mío Dios mío me sacaron canas verdes la verdad la verdad horrible horrible entonces no sé o sea no decir realmente sacar uno o no porque no me gustan a mí no me gustan los P1 de a tiro no me gustan los P1 y hay otros que son de la copa Mazda homologado también y ese como que me gusta un poco más como que me llama más la atención 13 litros drama cámara 12 litros vamos, vamos, vamos ahí está aquí está vean ese cálculo vean nomás ese cálculo aquí está la estación 9 litros 9 litros 8 litros y vean que tenemos aquí 5 litros vamos, vamos agarra vuelo agarra vuelo listo y empieza a gorgorear servicio si estira la manguera hasta acá porfas ahí quedó listo listo vamos bien sí, vamos bien dale gracias ¿qué tal esos cálculos? ¿qué tal? ok aquí es donde vamos a cruzar hacia acá ahí perdón por el letrero oiga a ver aquí por dónde lo paso lo paso por acá hay cuidado hay cuidado a ver aquí aquí tranquilo aquí tranquilo tranquilo aquí debe de estar lo otro entonces a ver lo paramos agarramos el otro para ver si son esos perdido en ruta ahí está comenzar seguimiento ahí está cerrar ahí están o se los dije entonces a ver el asunto el asunto es bajarlo con el semiremolque uy a ver pues sí sí baja el asunto el asunto es de que suba igual lo puedo bajar por aquel lado a ver por acá para que no llegue tan tan inclinado aquí ajá nos metemos ahí le damos para allá para aquella orilla y así lo podemos echar lo podemos echar para atrás ahí está ahí está listo que comiencen las operaciones activamos la baliza activamos el ancla ajá y modo grúa y si los alcanza y estos no están tan pesados entonces no creo que nos vaya a intentar volcar igual lo voy a jalar desde aquí abajito así ajá excelente 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 entonces este lo empujamos ahí y vamos por el otro vientos voltea ándale luego bájalo excelente ahí más o menos ahí más o menos dale la vuelta vean no más vean no más suelta suelta con esto ahí está ahí está ok entonces a ver vamos a soltar la carga y luego apilarlo otra vez soltar carga apilar carga ahí está ahí está entonces ya tenemos esas dos pero vamos a entregar primero este de aquí para poder pasar que sería puente de madera este puente de madera comenzar seguimiento ahí está cerrar listo ahí desactivamos la baliza rescatamos la grúa listo y seguimos y seguimos con la misma ruta ahí está vale así que hay que irnos tranquilos porque este cacho está muy muy inclinado para este lado no 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 ahí mero ahí voy ahí voy tranquilo tranquilo calma 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 ay dios vamos se sube cuando quiere a ver dónde está a ver una tomita por aquí a ver si lo puedo sacar bueno ya está vámonos dale 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 es que es más fácil maniobrar creo que es más fácil maniobrar maniobrar un un semirremol que aquí que que una plataforma miren igual por aquí ya puedo bájale bájale ya por aquí ya puedo ir por acá aquí igual el remol que se va por donde le da su regalada gana lo bueno que se quiere ir por ahí porque si no creo que ya no se hubiera volteado a ver entonces aquí damos la vuelta ahí va listo 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 ahorita queda ahorita van a quedar dos 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 y hasta vamos a tener el camión gratis vamos dale 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 que más tenemos unos tablones de tener motor si son aquí ahí va preparan las fanfarrias excelente bien 240 mil 304 ya llegamos a los 240 mil ya vamos ahí vamos estamos estamos ganando si estamos ganando dice puente de madera fantástico lo has conseguido recompensa 380 de experiencia y 4600 de dinerillo ok entonces ahora traemos entrega en zona junto al taller caterpillar no vamos a tomar la de perdido en ruta esta comenzar cerrar entonces ya traemos esas cosas ya solo hay que entregarlas ay jole creo que vamos a tener que reparar el kodiak no sé si con entregar eso se repare solo no lo sé gracias carlos gracias ya sabe como son de rebeldes hacen lo que quieren igual ahorita vamos por la F que es la que trae de reparación no sé si le alcanza la verdad pero a ver por donde por donde hay que entrar por donde se puede pasar oiga ok se puede entrar hasta el fondo a ver vamos a practicar nuestras habilidades de parqueado en reversa ahí está ok sin cargarnos tratar de no cargarnos la parcelita de señor ahí vamos ahí vamos ahí échenme agua señor con el asador abajo con el asador vamos con la butaquita listo listo excelente a ver detener ajá y gestionar hay que entregar estas cosas ahí está pase completada entonces ahora hay que reparar nada más este de aquí que se necesitan 50 a ver son 50 serían 4 para 6 para 30 serían 36 serían 200 no 336 puntos 336 puntos donde está la F aquí está 3403 nombre canal andamos pero andamos ya estaba aquí ya de a tiro ya que tal donde donde dejamos las cosas por algo la dejé aquí a ver si puedes bajar por ahí si si puedes vámonos vámonos ok ok a ver a ver a ver tranquilo ok vale dale dale y luego porque les dan ganas de echarse saltos al vacío yo no los juzgo sus razones tendrán ahí vamos ahí vamos tengo 16 litros son 16 litros igual traigo las traigo la vaquilla y toma traigo combustible imagínense la racha la racha que tendría ya ahorita serían como 10 días ya ahorita 10 días sin incidentes y trabajando no 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 sería una sería una racha muy muy buena pero adiós tenía que regarla yo aquí estamos aquí vas aquí está más alto que creo que está más alto que el coche ok a ver de tener reparar la plataforma de carga personalizada trae 303 híjole creo que no nos va a alcanzar ¿a qué le tiramos los mexicanos cuando soñamos profe? no sé a ver al kodiak ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va y me faltaron jajaja changos la vaca pequeña traigo dos neumáticos montura de servicio excelente perdido en ruta perdido en ruta dice fantástico gracias por la ayuda quédate el camión no me hace falta porque estoy haciendo otro ok excelente 330 de dinerillo un kodiak y 2004 digo 2400 de dinerillo 330 de experiencia y el kodiak ahí está cerramos listo a ver vamos a repostar el chevrole kodiak está lleno eh el taiga tiene su combustible la plataforma de carga si tiene lo vamos a llenar para la efe ahí está para que se vaya llenecita y ahí está tenemos un kodiak gracias carlos gracias qué tal eh qué tal hombre andamos que uff a ver entonces ya aquí ya están entrega cuesta arriba este entrega cuesta arriba hay que entregarlo acá primero entrega en casa del señor stevenson la plataforma explorador o sea se esta que dejamos aquí afuera esta de aquí y luego entrega en casa del señor stevenson dos tablones de madera aquí ah bueno acá casi así va el dicho no profe a que le tira aquí así aquí le tiras cuando sueñas mexicano así pero nunca he entendido muy bien eso no sé si es así como que que medio medio ofensivo la verdad que nunca lo he entendido muy bien pero bueno a ver entonces está ese que hay que llevar esos dos de madera acá y este creo que de hecho nada más es llevar estos porque este tiene los dos tablones la plataforma exploradora si entonces podemos aventándolo con el el kodiak que tal estará ahorita que tendrá dejen dejen checo el kodiak a ver cambiar de camión el kodiak que tiene no tiene tiene de autopista pues si como le iban a poner otra cosa verdad pero ahorita lo podemos sacar con la efe ya trae combustible entonces nos aventamos ese que es volquete para volquete es ese que hay que hacer entrega zona junto al taller o sea se entrega ahí el caterpillar 770 desmontado que está acá está como por aquí digo camión todo terreno recomendado necesitas un anclaje abajo tenemos un anclaje abajo entonces nada más es llevarnos ese y luego repostar el caterpillar 770 ok entonces si llevamos este acá el combustible si va a estar un poquito complicado pero podemos pasarlo por aquí incluso nos llevamos los dos ponemos la ruta aquí así salimos nos vamos por aquí todo esto llegamos al combustible llegamos aquí agarramos esto hay que cruzar para acá el asunto es por donde lo cruzó porque por aquí se puede que es llevarlo acá fácil se lo lleva la efe si no más el cuestión de la cuestión es cruzarlo que sería darle la vueltota hasta acá e irme por todo esto así pero o pasarlo por donde pasamos aquí por el río aquí o pasarlo por otro lado que sea como por aquí tal vez por aquí pase a ver si lo llevamos aquí así y luego lo intentamos pasar por acá y aquí que se quede el michi con el semi remolque para que vaya a buscar acá el otro y a que se vayan los dos cargados de combustible entonces a ver cambiamos cambiar de camión podrá cargarlo no no lo puede cargar a ver a ver vamos a intentarlo creo que una vez ya intenté cargar el la efe en un semi remolque no a ver a ver a temor de intentar activar el ancla con el freno modo grúa incluso a ver si lo puede buena pregunta pero no creo más seguro con la grúa grande a ver a ver ok tengo 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 una que no aunque no activar el ancla que no se puso bien la activamos bien y luego y maniobras racoon es que si aquí ya queda muy muy expuesto para a ver que tendremos lo es y y y y y Rescatar grúa Detener motor Cambiar de camión Ahí va, ahí va Pues ahorita no va ¿Por qué? A ver, si utilizo por ejemplo A ver si alcanza Hey, así Es que lo saca de lado Si lo pongo A ver, suéltalo Que lo cambie O sea que lo Así que lo volteé totalmente Y luego lo hago así El asunto es ¿Cómo lo subo? Ese tendría que agarrarse De otro lado Así Y da a Chihuahua, hombre Ahí está Del Kodiak Ahí está, aguantame Kodiak Aguantame Ahí está, aguantame Kodiak Híjole, se atora A ver De acá No creo que A ver Si lo jalo Por este Creo que esto va a salir volando Esto no creo que vaya a subir A ver Si lo utilizo Por ejemplo A ver Activar Cambiar Detener Cambiar de camión Ahí está Activamos el ancla Arrancamos el motor Creo que me tardaba Menos Si Si ya me la llevaba Así No, nomás voy a estar perdiendo el tiempo A ver Detener Cambiar Rescatar grúa Ahí está Y Cambiar de camión Ya no voy a andar haciendo Tarugadas aquí Vámonos Me la llevo igual arrastrando Igual un incidente no cuenta A ver, no, de ahí no Sácalo De acá Para ahí atrás Listo Dale Yo digo que Así no Así no No me la voy a llevar así Es que no más falta subirle El otro El trasero Pero Pero no No, así Me la llevo Vámonos Vamos a detenerlo Cambiar de camión No pasa que con un tronco Lo interese Posiblemente Vámonos Vámonos Ya, ya, ya Si perdi el tiempo Gracias Nos vemos Si trajera otro tipo de remolque De semiremolque Pues chance A ver Hombre Chihuahua Ahí está Listo Dale, dale A ver Juntalo Ahí está Ahí está Vámonos ¿Para dónde era? Para acá Ok Ahí vamos Ahí vamos Encendemos Encendemos la F Ayúdanos Ayúdanos Ahí viene Ahí viene No te vayas A salir Aquí No te vayas a salir aquí A ver Sácalo Sácalo Por aquí Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Si pasas bien Todo golpeado Pero pasa A ver A ver Cómo nos va Aquí Igual Por lo pronto Por lo pronto Lo puedo pasar Por acá A ver Si da bien La vuelta Que no se tore Con el árbol Ahí está Y luego pasamos Por este lado Primero Por aquí Por aquí Es serio Ay Dios Ay Dios A ver Agarrarlo Cruzado Así Ahí va Ahí vamos En serio Ahí está ya pasas, pasas porque pasas y luego aquí de este lado cruzalo, cruzalo, ándale por qué me vas empujando apágalo, apágalo hay manera de remolcarlo si está bien de este lado, si, si está bien viene de lado y la EFE le responde porque quiero y puedo no, si, no encuentro no encuentro otra razón como que me se me empezó a jalar la garganta un poquitillo nomás ahí vienes, viene de lado pero ahí viene ok, entonces aquí ahí está, ahí está que vale buenas necesito combustible ok, a ver, vamos a a ver, ahí está lo dejamos manteniendo acá, estación de combustible llenamos este gracias ahí le dejo el de atrás ahí mero ahí me voy a quedar a ver, detener ajá cambiar de camión lo llenamos a ver llenamos con ese y luego ajá esta de acá esta de aquí ya está llena esta también ya está llena ya está lleno todo ok ok entonces ahora sí hay que ir por este remolque de este remolque y tratar de pasarlo por aquel lado a ver si hay posibilidades de de pasarlo si no llevarlo de regreso para acá o llevarlo por la orilla y pasarlo así o tratar de pasarlo por acá igual es que es creo que este es menos cacho pero no sé si está más profundo porque ya pasó o sea ya pasó por dos lugares medio feos a ver entonces no sé cómo esté aquí voy a intentar pasarlo primero por acá así me lo voy a llevar por aquí luego así así para acá para no pasar por ahí en medio porque hijos así y le voy a subirlo por allá que es la de cuesta arriba y comenzar la entrega cuesta arriba ahí está está listo vamos utilizar el río básicamente ahí está y es que trae está cargado ese es el asunto está cargado no lo agarra pues si no a ver detener motor cambiar camión eliminar remolques en serio no lo agarra no lo agarra pues con cual tiene que no lo lleve a ver lo malo así es que lleva esa cosa ahí abajo que se puede atorar el de exploración no lo agarra por fe necesita un explorador no este no es un explorador digo explora bastante bien la F no creo que me descubrieron creo que descubrieron mis trucos a ver digamos digamos que es camión pequeño esto no es un camión es una truquilla a ver voy a ver si se puede pasar si no para no ya ni intentarlo lo agarra dios ese número de un camión explorador pues es lo que quieren de un camino explorador voy a ver cómo está el terreno aquí porque creo que es todo este cacho no 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 esto esto va a ser pura gastaría de combustible entonces vámonos de aquí jajaja despacio 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 ahí se lo puedo agarrar de otro a ver del fondo ok a ver déjenlo detengo detener mmm entonces si no me lo puedo llevar por ahí tendría que llevármelo por acá ay dios pero porque quiere un un explorador en fin ya no digo nada no se le puede poner la lavadora tampoco tiene que ser el la la cafetera o el tusito a fuerzas y gastaría más para traer otro camión y si me lo llevo cargado en el semirremolque pasará pues a ver a ver es agarrar ese y treparlo allá arriba con cual lo puedo trepar pues creo que lo puedo trepar con la F creo que me sale mejor con la F gasto menos combustible déjenlo acomodo listo listo ahí está está subido si está pues está un poquito más para allá pero igual cuando ah no es que dios ahí ahí no que no ahí está ahí está a ver entonces suelta eso suelta 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 no eh rescatar grúa ahí está ahora ahora meterlo sin sin tirarlo ahora que funciona el plan eso es es otra cosa distinta que no se mueva que no se mueva tanto que no se mueva tanto y que se caiga si se caiga si se cae pues ya ni modo ya que acoplar activar ancla no apilar camiones listo listo no que tal jajaja donde más puede haber estas maravillas jajaja a ver vamos a detener el camión detener el motor entonces ahora sí y me lo llevo por aquí adentro o sea el asunto es llegar acá quito este más o menos como por aquí a ver aquí como le manejo para para poder pasar porque está bien atascado también y nos vamos ok a ver a ver cómo a ver cómo funciona esto ok lo que veo es que a lo mejor no puede funcionar ya que cuando va a contar la carga no aparece la flecha hacia abajo el asunto es llevarlo allá si lo pasa y luego ya nos traemos la cafetera o el tucito y nomás lo enganchamos que entregue el o sea nomás pasarlo pero no tratar de pasar el remolque con el explorador si lo explico arriba ah perdón ando leyendo mal ahí me disculpar señor pero voy a atravesarme aquí a nivel el chiste es el chiste es llevar la carga es lo que digo es llevarla a nivel y no batallarle tanto en pasar en cruzar a nivel a nivel a nivel porque imagínense imagínense la lata que ha de ser pasarlo con un explorador Ok, aquí ya no hay donde. Entonces, dale para atrás. Se puede agarrar de atrás de algún lado. ¿Tira el lodo viscoso? ¿En serio? A ver, pues bueno. Voy a hacer lo que me enseñaron a hacer en la academia de remolques. A ver, sí, a ver si alcanzo o no alcanzo. ¿Y si agarra eso? No, no lo agarra. Nada más funciona con el camión. Chihuahua. Ah, pero ahí hay un tronco. Creo que sí se puede, ¿no? A ver, rescatar grúa. Ey. Ahí. Dale, dale. Ah, mi Dios. Vaya lodo el de aquí, eh. A ver, pero esto no nos va a detener. Vale. Suéltalo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso sí, creo que, creo que nos vamos a quedar sin combustible. Es muy probable. A ver. Bien. A cruzar. ¿Por dónde puedo cruzar? Si puedo, me voy a ir lo más que pueda cerca de aquel lado. Para que me empuje el río. El nombre sea de Dios, dale. Vamos, vamos. Listo, pasamos, 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 pasamos. Ja, ja, ja. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Ya estamos de este lado. Detener. Vamos a planear, vamos a pensar. ¿Por dónde? Hay que llevarlo allá arriba. Entonces hay que subirlo. Igual lo podemos cruzar todo por este lado. Así que lleguemos por aquí y luego por acá. Siguiendo este caminito. Ajá. Tratar de llegar hasta acá. Y luego ya de este lado. Acampada agafada. ¿Ese ya lo tenemos? Eh, acampada agafada. ¿Cuál es la acampada agafada? Ah, el... Llevar el scout. Sí, 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 sí. A ver. No, no, no. ¿Vale para atrás? Entonces el que tenemos, este. Hay que subirlo o hay que pasarlo. Igual. A ver, ¿cómo está la ladera aquí? Podemos subirlo incluso por aquí. Por aquí. Ya aquí nos vamos así. Así. Intentamos subir por aquí. Y entregamos. Si todo sale bien, deberíamos de poder entregar. A ver. Cerrar. ¿Cuánto llevamos? Ya. Pero. Ese lo vamos a dejar para el próximo episodio. Le vamos a dejar ahí. Ya, ya es tardecilla. Viernesito. No quiero que salga un video tan larguillo. Y pues bueno. Estuvo bueno. A ver si nos sale la movida el lunes. Esperemos que sí. Y pues bueno. A ver si podemos hacer algo. Continuará. Podemos hacer algo el fin de semana. A ver si podemos hacer algo el fin de semana. A ver si nos acompaña esta Ania. Podemos volar o algo. No sé. Te jugaré otro ratito el Resident. Que no debes tener muchas buenas vistas. Pues igual lo sacamos. Pero bueno. Espero que les haya gustado el directillo. Ya saben. Denle like. Compártanlo. Comentenlo. Suscribanse. Si les gusta. Si no sé por dónde. Y bueno. Voy a tratar de correr algunas cosillas ahí en el Forza Motorsport. También para subir alguna que otra carrería. Tal vez no de las mejores. O lo que salga, ¿no? Pero bueno. Que tengan buena noche. Y buen fin de semana. Saludos. Cuídense. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Por si no los veo. Y sin más. Por el momento. No me queda más que darle. Gracias por el mes. De ser que estén bien. Y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.